Dile que tú no eres así, que tú vales más, que tú bella y sé No es la vida que quería vivir, pero te voy a dar lo que mereces Sinceramente, si te leo no respondo Ando pensando la manera de verte y cómo sabe Dile que tú no eres así, que tú vales más, que tú bella y sé No es la vida que quería vivir, pero te voy a dar lo que mereces Y es que mami dime a ver, si nos vamos a ver Ella dice mínime, pero no vale pístice ni con permiso pa' darte pa'l piso Viste fila, los luces tan leyes que ya aunque ya estés suelta o hasta olvidaste Paso por lo malo que dejaste, sabes que en verano es verdad Paso por lo malo que juraste y a parda le engañaste porque No mudé y puesta, estaba puesta pa' que le llegue como un tela Yo sé muy bien lo que contesta Y ellos mientras esperando tu respuesta Y por qué No mudé y puesta, estaba puesta pa' que le llegue como un tela Yo sé muy bien lo que contesta Y ellos mientras esperando tu respuesta Dile que tú no eres así, que tú vales más, que tú bella y sé Sinceramente, de leo no respondo Ando pensando la manera de verte y como sabes Dile que tú no eres así, que tú vales más, que tú bella y sé No es la vida que quería vivir, pero te voy a dar lo que mereces Sinceramente, si te leo no respondo Ando pensando la manera de verte y como sabes Dile que tú no eres así, que tú vales más, que tú bella y sé No es la vida que quería vivir, pero te voy a dar lo que mereces No es la vida que quería vivir, pero te voy a dar lo que mereces No es la vida que quería vivir, pero te voy a dar lo que mereces No es la vida que quería vivir, pero te voy a dar lo que mereces